Hola que tal amigos pues como vemos ya terminó el mes de noviembre y estamos por quitar lo que queda de nuestro altar aquí tengo ya mi árbol y yo empiezo por abrir todas las ramas y acomodarlas de una por una para mí mis fechas favoritas son octubre cuando es halloween noviembre en día de muertos el 1 y el 2 también diciembre 24 y 31 pero también me gusta enero cuando es el día en que llegan los reyes magos 6 de enero y los niños abren sus regalos y juegan con sus juguetes estamos colocándole nieve artificial de esa que venden en spray porque para mí se ve más bonito y todavía le da un toque más real así es como nos ha quedado al terminar de colocarle la nieve con mucho cuidado empezaremos a colocarle las luces la serie que quede bien para que luzcan en todo el árbol pero con cuidado para que no se caiga la nieve que ya hemos puesto anteriormente el año pasado habíamos puesto esferas de plástico esta vez pusimos esferas de cristal de esas que se elaboran en Tlalpujagua Michoacán y que son súper bonitas lucen más pero obviamente son más frágiles tienen más diseños más colores más figuras y lucen más y lo mejor de todo que con tu compra o la mía estamos ayudando a los artesanos a que sigan heredando de esa bonita tradición y trabajo que desempeñan también agregaremos pequeños detalles que lo harán ver más reluciente bueno y aquí les muestro algunos de los modelos que tenemos en las esferas y por ahí se escucha a mi bebé cantando también anda muy contento no Música En algunas ocasiones yo le pongo una estrella en la punta del árbol O otras me gusta ponerle un moño muy grande A la hora de que yo selecciono el tono del color de los foquitos de mi serie Si mi árbol lleva adornos en color dorado Yo compro una serie de luz cálida porque es un tono doradito Pero cuando mi árbol lleva adornos en color plata Yo siempre pido una luz que sea blanca en la serie Siempre he puesto árboles artificiales Pero lo único que sí compro que sea natural son las macetas con flores de nochebuena Y me encanta que combinen con todos los demás adornos En esta ocasión las compré color rojo Música Aquí ya hemos terminado la decoración del árbol A mi me gustan mucho estas fechas porque me recuerdan cuando me reunía En mi infancia con toda mi familia Disfrutábamos de una rica cena De bailar toda la noche De reír De contar historias De recordar anécdotas De disfrutar de todo momento en que estábamos reunidos Y desearnos lo mejor para el próximo año Esta vez a ti que estás viendo mi video y que sigues mi canal De verdad y de todo corazón Yo quiero desearte que este próximo año se cumplan todas tus metas y todos tus sueños Que disfrutes cada momento y cada detalle de la vida Porque de eso se trata el vivirla Te comparto algunas fotos de la decoración del año pasado De lo que fue la navidad aquí en mi casa Y pues la verdad es que en mi ventana si me gusta poner series de colores Igual también que combinen con mi cortina Porque en mi cuarto también me gusta que se sienta el espíritu navideño Bueno este canal es especialmente de viajes Pero yo no quería dejar de pasar todas estas fechas bonitas Para poderlas compartir con ustedes Y en los próximos videos seguiremos con más viajes por diferentes lugares Si te ha gustado recuerda dar like, suscribirte y compartir Esta es la maceta que les comentaba que acomodo en la mesita de centro de mi sala Así es como me quedo al final Ya colocada Y esta es la que acomodo en el centro del comedor Por ahí anda mi gatito Él se llama gringo y anda muy emocionado también con esto de la navidad Y para finalizar el video Les quería enseñar a hacer unas sencillas y fáciles cortinas Hechas con papel crepe Solo necesitamos dos pliegos Y esta super fácil de elaborar Son como para decoración Estas las ocupan para decorar distintas cosas o lugares Yo en este caso las voy a ocupar para decorar mi altar de la Virgen de Guadalupe Pero bueno ustedes las pueden ocupar para alguna otra cosa Aquí le estamos cortando las puntitas de esta manera De un extremo y del otro Hasta terminar el papel crepe Ya que hayamos terminado de hacer Esos cortes en piquitos En los extremos del pliego de papel Empezamos a hacer estos cortes a lo largo del papel Sin salirnos Porque no debemos de cortarlo por completo Sino dejar un espacio que quede unido Hacemos el mismo procedimiento con el siguiente pliego Hasta haber terminado los dos Esto es muy sencillo Muy rápido de hacer Y la verdad es que al final se ve bonito Y pues luce en el adorno Y aquí les presento a mi otro gato Que se llama sombra Al final nos quedó así Y tratamos de desenredarla toda Con cuidado para que no se nos vaya a romper Y así es como se debe de ver Cuando ya está totalmente extendida Y al final estamos uniendo Todas las orillitas Del ancho del papel No del largo Sino del ancho Y vamos a unirlas Porque las vamos a pegar con cinta adhesiva Aquí unimos los dos pliegos de papel Y pues al final ya han quedado listas Ahora las acomodaremos en el lugar Donde van a estar colocadas Y así es como queda al final Ya colocado Espero les haya gustado Según lo que yo investigué Las escuelas rojas significan Tus oraciones y peticiones Las de color dorado Significa alabanza Las esferas con el color azul Significan una oración de arrepentimiento Y las esferas de color plateado Significa una oración de agradecimiento En el año de 1223 Surgieron los nacimientos San Francisco de Asís Ideó los también llamados pesebres o velenes Volviéndose muy popular con el tiempo La forma triangular que tiene el árbol Significa la Santísima Trinidad Y el color verde del follaje Y el color verde del follaje Vida eterna Y Navidad es la festividad religiosa Que se celebra el día 25 de diciembre En que los cristianos conmemoran el día del nacimiento de Jesús El primer árbol cristiano Se decoró con manzanas Que simbolizaban el pecado original Y las tentaciones Las velas que tenía Representaban a Cristo y su Dios Con el tiempo se sustituyeron las manzanas por esferas Que significan los dones de Dios